Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Espero que estén bien. Hace rato que no suben video. Disculpen la facha, como siempre, pero... Me bajé la bicicleta y venía la basura, así que... ¡Ahhh! Tuve que correr a hacer todas esas cosas. Bueno, este video lo hago porque en algún momento estuve conversando con alguien y quería hacer como... ¿Cuál era la diferencia entre un ingeniero? Perdón, es que estoy con el desayuno aquí, mis perritos están vueltos locos. ¿Cuál es la diferencia entre... Estudiar ingeniería y ser simplemente programador y digo simplemente no despectivamente, sino que es simplemente alguien que toma las tareas ya hechas y empezar a desarrollar, independiente del stack tecnológico que utilice. Hice un video hace poquito, o sea, hace muy poco, entre comillas, que está en mi canal acerca de que si es necesario o no tener el título de ingeniero software para llevar el proyecto a cabo y es como prácticamente la continuidad del mismo. Bueno, voy a tratar de hacer lo más corto posible en este video. La gran diferencia es que un desarrollador y un programador que caen casi en la misma categoría trabajan en la capa, en la capa exclusivamente en la capa, del desarrollo o del algoritmo mismo. Pero creo a mi juicio que no son lo suficientemente autónomos para tomar un proyecto desde cero, un problema desde cero y transformarlo en una solución. Aquí me refiero, la mayoría de los desarrolladores y los programadores generalmente, si te presenta una problemática, tú piensas inmediatamente en el código. Piensas en programarlo, a lo más hay algunos que saben un poco de UX, UI o que es mi caso, que también sé un poquito de UX, UI y dicen, ok, voy a diseñar un poquito en la interfaz de usuario, algo por el estilo. Pero hay una previa mucho antes de eso, que es el diseño de la solución. Y siempre tiene que ser una solución que se diseñe para ser escalable, para que tú tomes esa problemática, la diseñes lo suficientemente robusta. Esto, olvídate el lenguaje y programación, olvídate esas tareas, sino que es una solución que tú puedas decir, con esta solución yo suelto este proyecto y no vuelve a mí hasta que haya que actualizarlo, a colocar alguna característica nueva, pero no va a volver a mí, porque ya lo diseñó lo suficientemente robusto para que este proyecto salga solo y tenga todo cubierto. Y para eso, tú tienes que hacer levantamientos, que generalmente un desarrollador no suele hacer. Tienes que estar en muchas reuniones que son súper mal vistas, porque tú dices, oh, es una pérdida de tiempo. Sí, yo creo que es una pérdida de tiempo cuando añades a personas que no deberían estar, porque estás quitando mucho tiempo, como el desarrollador. Creo que el desarrollador, el programador, no debería por qué estar en un levantamiento en la práctica. Creo que sí es innecesario, podrías tener ese recurso haciendo otro proyecto, desarrollando otro proyecto, mientras el product manager, el product owner, llámenlo como quieras. Y a su vez el ingeniero de soluciones está ahí y dice, ok, voy a estar en toda esta reunión, vamos a levantar toda la problemática. Primero se hace un levantamiento de requerimientos funcionales y a veces no funcionales. No siempre es necesario tanto el no funcional en esta etapa, ojo, en esta etapa, porque a veces el no funcional más que más lo ponemos nosotros mismos, pero no el cliente. En muy raros casos me ha pasado que un cliente me exige algún requerimiento no funcional. Generalmente lo ponemos nosotros en la mesa el requerimiento no funcional. Pero lo primero es un levantamiento. Conversamos con las distintas áreas involucradas, vemos los proyectos, se empiezan a armar diagramas, diagramas de flujo, BPMN, de casos de uso, son los principales. De hecho, mi caballito de batalla para cualquier proyecto siempre, siempre, es el diagrama de casos de uso. Siempre, porque el diagrama de flujo y generalmente el BPMN, que van por ahí, es un poquito más al detalle a mi juicio, de seguir un proceso establecido. En el diagrama de casos de uso, tú por mientras dices, ¿qué es lo que queremos? ¿Qué es lo que queremos que contenga eso? Y quién es la persona que lo va a usar y con qué sistemas debería interactuar. En caso de que hubieran sistemas satélites que debería interactuar. Nada más. Todavía no sabemos quién empieza primero, después, nada. Solamente necesitamos saber lo que debe de haber. Estamos ordenando la mesa, la cancha, y estamos diciendo esto es lo que hay. Dejamos todo encima de la mesa y decimos esto es lo que hay. Esto es lo que queremos, como correr en conjuntos y subconjuntos. Y después nos vamos al diagrama de casos de uso, BPMN, o sea, disculpa, al diagrama de flujo, BPMN, cuando ya vamos entrando a un mayor detalle. De hecho, hay proyectos que solamente he llevado con diagrama de casos de uso y han salido perfectos, porque no son tan grandes o en su efecto lo puede llevar un partner de una herramienta en específico y la solución ya basta con estar diseñada con un diagrama de casos de uso. Después, obviamente, se tendrá que hacer el BPMN y todo, cuando hay un partner o una herramienta estándar, generalmente eso corre por el lado del proveedor, en base a su herramienta, a su juicio. Pero cuando lo hacemos nosotros, obviamente, y lo diseñamos algo personalizado, corre por nuestra cuenta siempre el diagrama de flujo y BPMN en caso de lo corresponda. Hay más, también tenemos un UML, UML2, también tenemos este que se suele usar mucho de tía relación para el tema de las bases de datos, gobierno de datos y todo eso. Pero, la verdad, la verdad, si tú empiezas a escucharme, dices, uy, tanto diagrama, no se usa, está sobrevalorado, y la verdad es que no, no se usa mucho porque el diagrama está hecho para hacer un lenguaje obícuo. O sea, tú cuando hablas con tu cliente y le presentas este tipo de diagrama y se lo muestras, aunque él no sepa que es un diagrama de casos de uso, un BPMN, un UML, tía relación, lo puede entender igual. Lo puede entender igual. Y lo puede entender tan fácil como con un mínimo de explicación. Porque visualmente es como una presentación que él te aprueba. Así que siempre es necesario dibujarlo. Siempre es necesario usar herramientas y herramientas gratuitas como Scald Draw o Draw.io que te permiten hacer un sinfín de diagramas, sin costo alguno, exportarlos en distintos formatos para que lo puedan ver tus clientes y de forma universal. Y la verdad es que así se diseñan soluciones. Después tú llegas a la etapa de la programación, una vez que se apruebe esta solución, y se programa. Pero cuando tú empiezas a programar antes de diseñar una solución, lo único que vas a generar es un diseño, el cual va a generar dependencia de ti. Porque cada dos semanas te van a llamar, es que se nos ocurrió esto. Después, dos semanas después, es que se nos ocurrió esto. Porque no lo cubre. Porque tú te enfocaste 100% en programar algo en base a una pequeña parte de requerimientos funcionales que entendiste. Pero si tú hubieras tomado un mes o dos semanas en hacer la toma de requerimientos, en hablar con tus clientes que todavía no saben lo que quieren, descubrirlo en conjunto y diseñarlo, créeme que el proyecto ya no vuelve a ti. Ya no vuelve a ti. La parte de la programación es la más sencilla y es la que cualquiera puede hacer. Cualquiera. O sea, tú pones a aprender a alguien HTML, CSS, o C-Chart, lo que sea, Java, y vas a sacar el trabajo algorítmico. Pero eso no crea soluciones. Es como en la práctica, si tú lo comparas con una casa y tu programador fuera un albañil, perfecto. El albañil sabe hacer la mezcla de cemento, sabe, no sé, colocar cerámica, por ejemplo, o losa. Lo sabe. Pero el que diseña la casa es el que en la práctica genera todo un proceso, un mapa de toda la casa, digámoslo así. Se me olvidó cuál es la... cómo se hace este dibujo, el nombre. Pero es como un mapa. Él es el que diseña todo y la casa la termina diseñando él. Lamentablemente he conocido casos donde a alguien simplemente se le ocurrió hacer algo contra todo albañiles y carpinteros y todo y le hicieron una casa horrible porque no hubo un diseño previo. Entonces, ese es el riesgo que corres. También corres el riesgo de que, por suerte, o un poco más de suerte, lo hagan bien. Pero la verdad es que tú tienes que reducir al mínimo posible la cantidad de errores que pueden haber en el diseño de una solución. Y lo mejor es abarcando la toma de requerimientos, diseñándola. Y la verdad es que esa es una de las grandes diferencias entre alguien que piensa como un ingeniero a alguien que solamente tiene el título de ingeniero, pero sigue programando. No sale esa etapa. Y lo bueno es que se necesita. Entonces, tampoco es algo malo. Pero hay que saber ver esto. Que nosotros tenemos que pensar más en el diseño de soluciones que la programación. Porque la programación la puede hacer cualquiera en la práctica. Y yo creo que también es un tema importante entre diferenciar a un junior de un semisenior y un senior. Así que eso es como en el versus una de las grandes diferencias. Un ingeniero que piensa como tal en el diseño de soluciones siempre va a pensar en soluciones escalables, en tomar, en hacer la toma de requerimientos primero, diagramas, conversar, tener muchas reuniones con los clientes obviamente con un margen de tiempo definido. Y ocupa técnicas. Por ejemplo, hay técnicas como Design Sprint. Si ustedes no la conocen, véanla. Es súper bueno. Está pensado también en el Design Thinking o Thinking Design. Se me olvidó cómo se dice primero. Pero hay técnicas muy buenas de diseños de soluciones que van allá. Van al diseño de soluciones en vez de ir directo como a la programación. Lo que buscamos nosotros es tomar un problema, transformarlo en una solución escalable o suficientemente escalable para que no vuelva a nosotros y tomemos otro proyecto. Es eso. Vamos rotando y rotando y rotando. Así que si es que en algún momento tienes un proyecto en el que tienes que volver una y otra semana y a la siguiente semana y a la siguiente semana, el problema no es del cliente. El problema es tuyo por no haber diseñado una solución y haber hecho una toma de requerimiento lo suficientemente robusta para que esto no pasara. Porque el cliente no tiene la culpa. Cuando un proyecto sale mal, la culpa es del ingeniero que desarrolló la solución. No del cliente porque el cliente todavía no sabe lo que quiere. Nosotros tenemos que descubrirlo entre todos y diseñar una solución lo suficientemente robusta para que él quede conforme y la apruebe, obviamente. Así que eso.